Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Hoy quiero hablarles de los narcisistas encubiertos. Y voy a mencionarles 10 comportamientos tóxicos que caracterizan a este estilo de narcisismo. El narcisismo encubierto es llamado también narcisismo vulnerable, que es en diferencia del narcisismo clásico. Soy María Cecilia Puybó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Te invito a que si es la primera vez que estás en este canal, te quedes mirando el video y te suscribas al mismo para que aumente esta comunidad. Queridos amigos, todos sabemos que el narcisismo patológico, que se define como trastorno de personalidad narcisista, tienen un mismo comportamiento, un mismo patrón de conductas. Pero hay distintos estilos de narcisistas. Si bien ninguna persona es igual al otro, ningún narcisista tal vez sea o realice las mismas conductas, hay conductas que sí los caracterizan. El narcisista clásico es una persona extrovertida, es una persona que prácticamente por su estilo siente orgullo de su propio narcisismo, lo exhibe con total naturalidad, no intenta descubrir su narcisismo. Al contrario, es una persona que si le preguntan, ¿sos narcisistas? Es muy probable que más de uno diga o conteste, ¿soy narcisista? ¿Y qué con eso? Con esto quiero significar metafóricamente que el narcisista clásico es el arrogante típico, el que exhibe su narcisismo de una manera frontal y directa, abierta. Pero el narcisista encubierto es exactamente igual que el narcisista, tiene los mismos comportamientos, las mismas conductas, las mismas faltas de empatía, todos los mismos rasgos, pero los oculta, los trata de tapar. El narcisista encubierto tiene una personalidad que se muestra como hipersensible, tímido, de una manera humilde, porque necesita, o por su naturaleza, demostrarse diferente al narcisista clásico. Vuelvo a decir, todas las características, todo el mundo interno de los narcisistas es el mismo. En su sentido de superioridad, de arrogancia, sus envidias, sus celos, todo lo patológico es lo mismo, solo que lo manifiestan de diferentes maneras. Entonces, en este video quiero mencionarte 10 costumbres, 10 conductas tóxicas que suelen hacer, suelen desplegar los narcisistas encubiertos. En primer término, vamos a decir, número uno, los narcisistas encubiertos son personas que hasta fingen enfermedades para arruinar los objetivos, los planes de su pareja, o de sus hijos, o de su familia, o incluso sus amistades, o compañeros de trabajo, son personas que sobreactúan, manipulan, pero siempre desde el victimismo. Entonces, cuando su pareja, por ejemplo, tiene que ir a un lugar para festejar algo que es un logro, para vivir un momento feliz con sus hijos, o solamente entre pareja, entre la víctima y él, la persona narcisista encubierta va a decirle a la pareja que se siente descompuesto, que le cayó mal la comida, que tiene deseos de vomitar, náuseas, que se siente engripado, es decir, finge una enfermedad que no padece. Y esto lo hace de manera, por supuesto, intencional, para que la pareja no pueda vivir un momento feliz. En segundo lugar, tiene que ver también con fingir actitudes de olvidos. Los narcisistas encubiertos van a querer hacerse ver como despistados, como personas olvidadizas ante una situación muy importante de esa pareja. Por ejemplo, pueden decir, hoy me olvidé de saludarte, es el aniversario de casados, o es tu cumpleaños, o es tu cumpleaños, y se me fue, me olvidé que tenía que comprarte un regalo, o me olvidé que tenía que ir a tal lugar importante para ti. Es decir, finge ese olvido. Ese narcisista encubierto no se olvidó absolutamente nada, al contrario, esperó el momento y premeditó cuál iba a ser el argumento que iba a transmitir a su familia, a su pareja, a sus hijos o a sus propios amigos para no cumplir con la persona que ellos tenían que demostrarle un mínimo de atención y de afecto. En tercer lugar, los narcisistas encubiertos son procrastinadores clásicos. ¿Qué significa procrastinar? Hay una palabra difícil es esta, ¿eh? Procrastinar significa esas personas que postergan todo, que todo lo dejan para después. Esto muchas personas lo hacen por su estilo de personalidad, en forma natural y sin intención. Es verdad. Pero en el caso de los narcisistas encubiertos, lo hacen deliberadamente. ¿Para qué? Siempre por lo mismo, para arruinar los planes de su pareja, para que su pareja no logre lo que desea, para evitar que su pareja pueda alcanzar ese éxito o eso que estaba esperando. Procrastinar es dejar todo para más adelante. Y esto, como comportamiento, es una manera de omitir una conducta que sí o sí se debe hacer en un momento dado. Es decir, los narcisistas encubiertos tienen conductas evitativas. Se caracterizan más por lo que no hacen que por lo que hacen. Su manera de castigar a la víctima es no haciendo justamente lo que tienen que hacer. En cuarto lugar, se caracterizan por todos los gestos y la comunicación corporal que tienen con sus víctimas, con sus parejas, incluso con sus amigos. Una de las comportamientos tóxicos que tienen, que cuando su pareja les habla, por ejemplo, le dan vuelta la cara, no le miran a los ojos, se ponen de espalda. Es decir, le quieren demostrar un grado de indiferencia o de incluso un grado de apatía. O miradas frías, miradas de hielo, miradas que son como de asco hacia la persona. Y quiero decirles también, amigos, que esto se hace también en los lugares de trabajo, con compañeros de trabajo. Cuando un compañero de trabajo le cuenta a otro alguna situación de alegría, por ejemplo, o algún logro, el narcisista, ese compañero narcisista encubierto, es muy probable que mientras que su compañero le cuente algo bonito, algo que lo hace feliz, le dé vuelta la cara, o le ponga, o le haga gestos de hastío, de cansancio, empiece a bostezar, o empiece a darle la espalda, o también a interrumpirlo. Y cuando este compañero le cuenta un logro, la persona narcisista empieza a frenar la conversación, el diálogo, para hablar de sí mismo, y a contarle que él tuvo otro logro. Los narcisistas siempre son autoreferenciales. Toda la comunicación, el diálogo con un otro, siempre debe girar hacia él. Es decir, nunca van a escuchar con una escucha activa, nunca van a prestar atención cuando habla el otro, porque lo que desean es ser ellos escuchados, pero nunca escuchan a los demás. Les aburre, les molesta, les irrita. Esto es una de las costumbres que tienen los narcisistas encubiertos, no solamente con sus parejas, sino también hasta con sus amistades. Esto es muy común. Se encuentran dos amigos, dos amigas, una le cuenta a la otra, sabés que estoy muy contenta porque voy a viajar a otro país de vacaciones, estoy re feliz, re contenta va esa amiga, y la amiga narcisista encubierta le da vuelta la cara, o lo interrumpe, o minimiza esa conversación y continúa hablando ella de otra cosa, para no dejar expresar la felicidad que siente el otro. En quinto lugar, los narcisistas encubiertos se las ingenian para tomar hasta una distancia física, no solamente de la pareja. Esto se aplica en todo, en las relaciones de familia, en las relaciones de amistad, mientras que la persona le está hablando o se está dirigiendo hacia ellos, el narcisista o la narcisista encubierta, empiezan a tomar una distancia corporal, incluso se corren, o directamente le dan la espalda, giran y le dan la espalda, toman una distancia física. ¿Para qué hacen eso? Para demostrarle una actitud de desprecio, para demostrarles que se quieren ir, que no les interesa lo que le están contando, están despreciando ese diálogo, no quieren que siga esa persona que les está hablando de buena fe, no quieren escucharlo, y les quieren demostrar una actitud de desprecio. Es intencional esto, no es casualidad. En sexto lugar, los narcisistas encubiertos justamente con el tema de la comunicación con los demás cambian de humor o de manera de tratar a las personas respecto de sus parejas o sus amistades. Por ejemplo, una pareja le está contando algo muy importante, sea algo muy triste o algo muy feliz, algún logro, le está compartiendo algo importante para su pareja y el narcisista oculto empieza a transmitirle de forma gestual que no le interesa seguir escuchando a esa pareja, empieza a transmitirle que está cansado, agotado, que se quiere ir a descansar, que no se siente bien y en ese interín, por ejemplo, a ese mismo narcisista encubierto lo llama un amigo personal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo reacciona el narcisista encubierto? Cambia enseguida el tono de voz con ese amigo que le está hablando por el celular y enseguida se manifiesta y se muestra como alegre, como atento, prestándole atención, brindando una euforia, o sea, manifestando otro tipo de humor. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren destacar que tienen un trato diferencial con la pareja o con el entorno familiar o con sus amigos. Lo que quieren hacer es señalar un trato donde exista una diferencia. Los narcisistas de todos los estilos en general quieren diferenciar a las personas, a las parejas y amistades para devaluarlos, para transmitirles un metamensaje. Es decir, el mensaje sería lo que tú me cuentas a mí no me interesa, me aburre, no tengo ganas de escucharte. Eso es devaluar, humillar a la persona, pero le habla a otro y en presencia de esa víctima justamente le cambia el humor, le habla con una euforia, con una atención, con una amabilidad que no le dan a la víctima o a sus amigos. En séptimo lugar, los narcisistas encubiertos nada dicen de manera directa, todos son indirectas. para eso utilizan estilos de comunicación con sarcasmo, con bromas y dientes. Así le hablan a sus parejas y también a sus amigos y hasta a sus propios hijos. Hablan y dicen ironías con desprecios, se burlan, pero no se burlan solamente de la persona que están hablando de la víctima, sino también de aquellas personas que aman sus víctimas. Por ejemplo, o de algo que hablen que amen sus víctimas. Por ejemplo, supongamos que una víctima de abuso narcisismo encubierto tiene un perrito que ama. entonces la víctima le está hablando del perrito, sabés que bien se portó el perrito, que lo saqué a pasear, lo llevé al parque y el narcisista encubierto, como no puede ver la felicidad de su pareja, empieza a hacerle bromas sobre ese perrito, bromas hiriente, sarcástica, por ejemplo, le puede llegar a decir tanto te esmeraste por ese perrito que la verdad no es de raza, no es de categoría, no sirve para nada, el perro que vos querés tanto, bueno, la verdad que ni ladra. Es decir, todo lo que hacen, todo lo que dicen es para devaluar y para humillar el amor que siente esa víctima, cuando la víctima le dice, por ejemplo, ay, ¿cómo hablas así de mi perrito? ¿Sabés que yo quiero mucho al perrito? Bueno, fue en broma, sos muy sensible, hipersensible, te estaba haciendo una broma. Esto es una de las costumbres que tienen los narcisistas encubiertos, todo, como digo, lo hacen por elevación, lo hacen de manera indirecta, en vez de decir frontalmente las cosas, lo manifiestan a través de la comunicación, del diálogo, mostrando su resentimiento y su odio hacia las demás personas. En octavo lugar, los narcisistas encubiertos se ofenden por todo, cualquier tema general lo toman como algo personal. Siempre se dan por ofendido y esto es una de las características típicas de las personas manipuladoras. El querer ofenderse constantemente por todo es manipular al otro. Esto es para incomodar, para generar un conflicto en sus relaciones interpersonales, no solamente con las parejas, como siempre digo, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, el que se ofende por todo, busca la conflictividad como un modo de relacionarse con los demás, es su estilo relacional. en noveno lugar, los narcisistas encubiertos son saboteadores, boicoteadoras, boicoteadores típicos, innatos, todo lo boicotean, todo lo sabotean, siempre por detrás, siempre trabajan desde la sombra, siempre van por detrás de las cosas viendo cómo le pueden poner palos a una rueda, pierdas en el camino a la persona que es su pareja o que eligió como amigos, necesitan boicotear todo, porque son personas sumamente envidiosas, son personas que viven con celos patológicos, envidia patológica, en décimo lugar, son personas que siempre manipulan desde el victimismo y de la queja, siempre se están quejando por todo, siempre se muestran como las víctimas del mundo, como hasta el universo conspira contra ellos, todo es contra ellos, nadie los ayuda, son las víctimas de las víctimas, esto ¿por qué sucede? se preguntarán o nos preguntamos todos ¿por qué actúan así? el narcisista encubierto es una persona que tiene un gran complejo de inferioridad, es una persona que se siente fracasada, aunque viva muy bien y aunque tenga de todo, porque jamás son felices, son personas muy amargas internamente, son personas que tienen una ira interna, un resentimiento interno y lo tienen que contener porque necesitan demostrarse como empáticos, como personas perfectas, tienen que tener todo bajo su control, no quieren demostrar su verdadera personalidad, tienen una personalidad tapada, entonces todo tiene que hacer un esfuerzo muy muy grande, tienen que ocultar toda esa ira, esa bronca, esa rabia típica de los narcisistas, ese vacío de vida, esa falta de amor, esa carencia de empatía, lo tienen que disfrazar y hacen todo lo contrario de lo que dicen verbalmente, de palabras se demuestran como personas humanísticas, como empáticas, de palabras te dicen te voy a ayudar, pero con los hechos te boicotean, sabotean todo, sufren con los logros de los demás, siempre le quitan mérito a los logros de los demás, no reconocen nunca el mérito del otro, por su gran envidia patológica, por su complejo de inferioridad, tienen que devaluar todo lo que venga del otro, esta es la situación, yo recuerdo que tenía hace muchos años una amiga que yo quería muchísimo en mi trabajo, la verdad que la quería mucho y cuando me recibí de abogada terminé mi carrera con notas bastante altas gracias a Dios, trabajándome, forcé para recibirme de abogada y lo primero que hice fue llamar a mi amiga, mi compañera y le conté pues terminé la última materia gracias a Dios ya me recibí de abogada, yo fui muy contenta porque ella se mostraba como una hermana, como una amiga empática, lo primero que me dijo fue bueno la carrera de abogacía es una carrera muy fácil y aparte me dijeron que se regala mucho a los títulos universitarios, una de las carreras que los profesores son muy buenos, se recibe todo el mundo, esto me lo dijo para devaluar mi mérito, para no felicitarme, yo esperé como una tonta esperé que me felicitara, que me dijera te felicito, terminaste con la carrera, una carrera en la que yo estudié mucho, puse mucha energía, de eso dependía mi carrera también como abogada, mi trabajo, en fin, una proyección profesional importante y con total inocencia le conté esto a esta amiga que siempre me decía que era como una hermana, tiempo después me enteré por dichos de otras amigas que, bueno, en realidad siempre saboteaba todo, siempre boicoteaba todo, siempre envidiaba todo y sinceramente yo no lo veía, la verdad no lo veía, pero esto es una de las reacciones y qué quiero decir con esto, así actúa un narcisista encubierto, de cara a la persona se muestra como un empático, como humanístico, como una persona comprensible que da todo, pero en las conductas tiene conductas pasivo, agresivo, es decir, le lleva su agresión, su violencia, pero de una manera pasiva, no te insultará, no tirará platos, no golpeará cosas, muebles en su casa, pero ejerce una violencia pasiva, por eso son los que realizan conductas pasivas, agresivas, conductas tóxicas, es necesario entonces que distingamos el narcisista clásico es más frontal, por eso el narcisista encubierto es un enemigo oculto, tapa su verdadero rostro, tengo otro video que habla de esto, el narcisista encubierto su verdadero rostro, lo trata de tapar porque es codependiente y tiene miedo del abandono, encima es muy cobarde, entonces se disfraza de amigo íntimo, de la mejor pareja, todo es para ocultar lo mismo rasgo de personalidad que tienen el resto de los narcisistas, solo que estos no van de frente, yo espero amigos que este video les sea de utilidad para que ustedes puedan hacer la diferenciación entre el narcisista encubierto y el clásico y las distintas personalidades tóxicas, queridos amigos aprovecho también para decirles que les deseo un feliz año nuevo y que tengan todos ustedes un 2023 muy bendecido, un año de victoria que sea para todos, desde Buenos Aires Argentina les mando un abrazo virtual y si no estás suscrito a mi canal te pido que te suscribas y dejen sus comentarios, les mando un abrazo virtual como siempre pero desde el corazón y nos vemos si Dios quiere en el próximo video, chao